La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 21 de octubre del 2019 lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario salterio primero laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya entremos a la presencia del señor dándole gracias antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entremos a la presencia del señor dándole gracias porque el señor es un dios grande soberano soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entremos a la presencia del señor dándole gracias por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía entremos a la presencia del señor dándole gracias ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras entremos a la presencia del señor dándole gracias durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entremos a la presencia del señor dándole gracias gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno mis ojos mis pobres ojos que acaban de despertar los hiciste para ver no sólo para llorar haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará no se me enturbia el amor ni se me nuble la paz sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar con mis ojos te veré y mi llanto cesará amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz antífona del salmo 5 señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio rey mío y dios mío a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tú señor bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz alabamos dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyo son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabamos dios nuestro tu nombre glorioso postraos ante el señor en el atrio sagrado antífona del salmo 28 hijos de dios aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor postraos ante el señor en el atrio sagrado la voz del señor sobre las aguas el dios de la gloria ha tronado el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedros el señor descuaja los cedros del líbano hace brincar al líbano como a un novillo al zarión como a una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el señor se sienta por encima del aguacero el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén postraos ante el señor en el atrio sagrado responsorio breve de la segunda carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo 3 el que no trabaja que no coma porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar muy ocupados en no hacer nada pues a esos les mandamos y recomendamos por el señor jesucristo que trabajen con toda tranquilidad para ganarse el pan por vuestra parte hermanos no os canséis de hacer el bien bendito el señor ahora y por siempre bendito el señor ahora y por siempre el único que hace maravillas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito el señor ahora y por siempre bendito sea el señor dios nuestro bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios nuestro preces proclamemos la grandeza de cristo lleno de gracia y del espíritu santo y acudamos a él diciendo concédenos señor tu espíritu concédenos señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que llegados a la noche con gozo y limpio de pecado podamos alabarte nuevamente concédenos señor tu espíritu que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos concédenos señor tu espíritu muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege concédenos señor tu espíritu mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes del cuerpo y del alma concédenos señor tu espíritu se pueden añadir algunas intenciones libres concédenos señor tu espíritu terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que tu gracia inspire sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén